Ferca solo busca peleas según Emilio Osorio Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo Emilio Osorio ya se fue en contra de Ferca y dice que Ferca solo es una peleonera de primera que solamente anda buscando irsele con todo a un chico o a una chica para decirle de todo y que se calle la boca por esta razón Emilio está siendo uno de los famosos que ha tenido más información en total ¿Por qué lo digo? Porque es muy simple chicos Aconteciendo que obviamente Emilio revele la verdad de Ferca y es un punto de vista muy puesto o muy sencillo pero que Emilio Osorio te diga Ah no, tú eres una traidora pues está interesante porque yo así me quedé como de Oh rayos, ¿qué está pasando aquí? Si te ponen a pensar y analizar chicos pues ustedes se van a dar cuenta que Emilio está en todos los lugares Independientemente de eso también sabe cómo Ferca se le va en contra a Bárbara luego si la busca a Wendy y que busca a los piques En una ocasión buscó a Emilio y le dijo tú vas a irte o te vas a eliminar de frente parado ¿A qué se refiere? Aquel se va a ir con el cuarto infierno y lo van a eliminar Así le dijo para que le contestara Emilio y Emilio no le contestó Otro ejemplo muy claro fue cuando Wendy le dijo tú andas muy mamoncita mija andas muy mamoncita bájale porque Ferca dijo no, a mí no me vengan a mangonear con nada de eso yo iba pasando y le dije no, 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 no tú andas mamoncita mija y aplácate un ratito porque sabemos que Ferca sí podrá buscar todo lo que ustedes me quieran pero también se metió con Wendy que literalmente Wendy es Wendy pero ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Es verdad lo que dice Emilio? ¿O está fingiendo todo? Suscríbete, comparte dale like nos veremos chao, chao chao chao